Música Pensé que no habría nada peor que reparar robots, pero me equivoqué de parte a parte. Rebuscar entre la basura es aún peor. Todo está sucio y pegajoso. A veces hay hasta moho. Me dan arcadas, y Roberto no para de meterme prisa. Si tanto te molesto, ¿por qué no me llevas de vuelta al búnker y me ayudas a arreglar todo lo que destrozaste, leches? Es más, te prometo que me olvidaré de todo, como quien se despierta de un mal sueño, y no incordiaré más a nadie. Nunca más desearé cambiar mi vida. Mantendré ordenado el búnker y me dedicaré a cultivar unas plantitas con las semillas que me queden. Me esforzaré en limpiar hasta el último recoveco para que no haya una sola mota de polvo. Me convertiré en todo un ejemplo para las personas que viven en búnkeres. Sí, sé que es imposible. Me toca convivir con esos chatarreros. ¿Y si me hago chef? Al parecer, se me da bien cocinar. O podría convertirme en payaso y entretenerles. Ni siquiera tendría que hacer nada. Como ya se ríen de mí todo el tiempo, quizás si hago algo que les impresione, por fin me dejen en paz. Comandante, ¿me podrías ayudar? Continuar Dejar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!